Ya he creado y aplicado los estilos de párrafo que necesito para este documento, pero supongamos que ahora lo que quiero hacer es eliminar uno de estos estilos de párrafo, eliminarlo del todo. Vamos a ver las alternativas que tenemos para hacerlo. En primer lugar, si exploro aquí en el panel de estilos de párrafo, voy a notar que para este titular estoy utilizando el estilo llamado T1Copy. Lo que quiero hacer es eliminar este estilo y para ello puedo utilizar el icono que tengo aquí al pie del panel para eliminar el estilo o puedo también utilizar el menú del panel de estilos de párrafo y le llamo entonces el comando de eliminar estilo. Cualquiera de las dos opciones me da el mismo cuadro, el cual me permite no solamente eliminar el estilo, sino también reemplazarlo con otro estilo de párrafo que tengo en el documento. Y esta opción es muy interesante porque eso significa que yo puedo, por ejemplo, reemplazarlo con ningún estilo de párrafo, lo que significa que sencillamente no voy a estar utilizando o reemplazándolo con otro, o puedo reemplazarlo con otro. Voy a seleccionar por ejemplo T2 y cuando le digo OK, voy a ver el cambio que dio. Eliminó por completo ese estilo y aplicó el T2. Voy a deshacer esa última modificación porque nuevamente vamos a ver qué otra opción tengo, especialmente en términos de utilizar la opción de ningún estilo de párrafo. Cuando selecciono esto, InDesign me da otra opción y me pregunta si quiero conservar el formato previo. Y esta opción es muy interesante porque significa que voy a estar eliminando el estilo de párrafo, pero conservando todo el formato de texto que le he aplicado. Esa resulta ser una de las mejores opciones disponibles para esta modificación. Bueno, voy a cancelar esto porque ahora que estamos familiarizados con las opciones que tenemos disponibles, me parece que puedo utilizar esto para mi ventaja. Y me explico. Lo que sucede es que en este documento tengo dos posibles salidas, una para impresión y una para formato EPUB. Ahora mismo todos los estilos que tengo aplicados al texto, al contenido, se basan en el formato EPUB. Lo que me gustaría es convertir o cambiar estos estilos, reformatear el documento aplicando ahora los estilos que corresponden a impresión. Y puedo ver también que lo que tiene que ver con los estilos de párrafo de impresión son básicamente una copia. Vemos T1, T1 copy. Vemos cita, vemos cita copy. De modo que teniendo presente esa estructura del documento, creo que puedo utilizar esta función que acabo de mencionar para mi beneficio. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar T1, pero muy importante que primero le diga edición, deseleccionar todo. Y ahora cuando selecciono el T1, lo que voy a hacer es sencillamente utilizar el botón de eliminar y voy a reemplazarlo con el que corresponde en la versión para impresión, que es el T1. ¿Ok? Y todo ha cambiado. Voy a hacerlo también con T2. Selecciono, elimino y esta vez el T2 lo voy a reemplazar con el T2 de impresión. ¿Ok? Y listo. También voy a hacer eso con el primer párrafo, con párrafo normal y con cita copy. Tan sencillo como eliminar y reemplazar el estilo de párrafo.